Buenas noches, buenas noches, estimados amigos y lectores de progreso hoy punto com, el periódico del puerto, vamos a esperar que se conecten, vamos a esperar que se conecten, este, igual estamos esperando que lleguen más asistentes, les invitamos a compartir, les pedimos de favor que compartan la transmisión, compártanla en sus perfiles, para que más gente vea lo que está pasando aquí en el puerto del progreso esta noche de la rodada del terror de los repartidores en moto, este grupo de repartidores motociclistas de progreso que se llama el grupo doble B, que celebra tres años, celebran tres años de trabajo en el puerto del progreso con esta rodada del terror, esta noche tenemos aquí a los personajes terroríficos que van a recorrer las calles del puerto en unos momentos más, nos encontramos aquí en vivo y en directo en el parque de la madre en la calle treinta y uno con setenta y dos siguen llegando más participantes para esta rodada del terror tenemos aquí puros personajes vamos aquí tenemos también aquí payasos terroríficos la calabaza de Halloween tenemos un camarón también aquí disfrazado gatúbela batman una payasita también aquí terrorífica igual varios personajes que van a participar esta noche en esta actividad y tenemos aquí a Sol que es la coordinadora del grupo de reparto doble B que celebra tres años de trabajo en el puerto del progreso y platícanos un poquito y habla fuerte para que la gente te escuche estamos en vivo ok pues nosotros como cada año hacemos lo que es la rodada del terror con el fin de ahora sí que pues anima a la gente otra que nos conozca como grupo de reparto que somos llevamos aquí en el ramo del reparto ya tres años iniciamos por aquello de febrero y en febrero ya celebramos el tercer año consecutivo del grupo este es decir que todos ellos son mis padres con los cuales conmigo todos los días son motociclistas de aquí del puerto del progreso que se dedican son 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 los para los que nos están viendo el grupo doble B pues se dedica como dice Sol al reparto de todo tipo de productos principalmente alimentos de cocinas económicas y todo tipo de negocio todo todo tipo de negocio que opera aquí en el puerto del progreso y que utiliza los servicios de todos ustedes que amablemente igual pues llevan todos esos productos a las casas a los negocios o a donde se solicite verdad y y y y este esta rodada la hacen pues para conmemorar precisamente pues este aniversario verdad es una alegría un contento un rato feliz con su familia con los amigos y pues alegrar otros hogares otros niños vamos a ir arrojando dulces este para repartir dulces este que nos queden en la foto pues nos podemos tomar en la foto claro que si a ver nada más coméntanos para la gente que nos está viendo en vivo y en directo están bueno ustedes van a recorrer ahorita van a salir del parque de la madre ahorita si la lluvia que pues ya amaino un poquito este van a estar avanzando hacia donde para que la gente esté pendiente y pues nosotros ahorita nos vamos a apuntar aquí ajá en los más fáciles y empezaremos la ruta de aquí de la 33 con 72 33 con 72 ajá y vamos avanzando hasta la calle hacia el oriente exactamente hacia la calle 48 o sea van a llegar a la fuente digamos un poquito más a la 35 142 de la 35 se van hasta la 142 y van a ir tirando dulces sonando las motocicletas para que la gente vea y salga saludarles muy bien pues algo más que nos quieras comentar Sol con motivo de este tercer aniversario pues más que nada me gustaría que pues la gente se dé cuenta que pues la gente nosotros nos animamos para hacer este evento pues hay que de repente pues también en este clima pues a veces es complicado trabajar sin embargo nosotros siempre damos el 100% a lo que hacemos pues le pido nada más a la gente que pues nos ve que pues a veces tengan un poquito de empatía por nosotros en aquello de las entregas que a veces se desespera la gente ¿no? el tiempo este porque a veces este pueden pasar algo en el transcurso y pues al final de todo pues todos tenemos familia ¿no? es un trabajo que hacemos con este espacio como somos ok gracias Sol pues aquí está el día de esta noche el grupo de reparto W celebrando celebrando este Halloween esta rodada del terror conmemorando sus tres años de trabajo aquí en el puerto de Progreso creo que la vecina quiere entrar por la camioneta no se defiende celebrando sus tres años aquí en el puerto de Progreso y pues como dice Sol la coordinadora de este grupo de repartidores no todo es trabajo y pues lo que buscan un poquito es también divertirse ahorita en unión de sus amigos y familiares aquí van llegando otra moto ya habilitada trae una tumba esa moto trae una tumba en la parte de atrás ahí llegan más participantes a esta rodada del terror estimados amigos les invitamos a que compartan lo pueden compartir igual en su grupo que compartan la transmisión para que llegue a más gente más gente vea esta actividad que realiza esta noche el grupo de reparto W estamos totalmente en vivo y en directo aquí desde el parque de la madre llegan más también se van a sumar estos llegan más participantes a la rodada del terror esta noche aquí en el parque de la madre van a salir rumbo al oriente de progreso van a recorrer toda la calle 33 hacia el oriente van a llegar hasta por ahí de la fuente un poquito más estén pendientes van a estar tirando dulces durante todo el recorrido saludando a la gente y de allá luego van a agarrar la 35 y se van hacia el poniente para saludar a las familias recordemos que este grupo de reparto W inició sus operaciones hace 3 años ellos son pues los que reparten como decíamos los productos a las cocinas económicas también hacen este servicio de super si usted requiere por ejemplo un servicio de que le vayan a hacer las compras del super verdad a ver coméntanos esos servicios que pues de pronto y no son tan comunes pero en el caso de las personas adultas mayores que se les dificulta ir a rellenar un tanque de bueno un tanque de gas o un garrafón de agua ustedes proporcionan ese servicio por una módica cantidad recuerda en donde les pueden encontrar en el facebook o a que teléfono con B de vaca correcto ahí pueden ver cuanto cuantos clientes tenemos lo que ellos ofrecen este y los servicios que dan más o menos cuantos clientes tienen actualmente 180 negocios 180 negocios de progreso y cuantos repartos realizan así por ejemplo en un día por ejemplo ok y estamos hablando obviamente que en promedio está entre 15 20 pesos por entrega y ya dependiendo del tipo de servicio pues puede variar también por ejemplo si alguien te pide oye necesito que me vayas a comprar un kilo de jamón al súper a la horrera por ejemplo también lo pueden hacer ahí está ahí está pues gracias ahí está el comentario de la coordinadora del grupo WB donde también explica que ellos tienen muchos más servicios de los que por lo general este se sabe no solamente entregan comida de las cocinas económicas y repartos y repartos sino como dicen también hacen depósitos entregan documentos pueden ir a hacerte la compra del súper pueden ir a hacerte algún tipo de mandado pueden recargar el garrafón de agua también recargan tanque de gas lo que requiera el usuario el grupo WB te puede apoyar así que ténganlo en cuenta ellos se encuentran en el en las redes sociales en el facebook como WB la letra V de vaca allá los pueden encontrar allá está el número de contacto y sin duda ellos van a tener el apoyo que requieran incluso incluso ellos dan hasta servicio para ir a hacer compras a la ciudad de Mérida ellos se trasladan a Mérida también cuentan con automóviles les pueden hacer las compras ir a buscar algún pedido a la ciudad de Mérida si usted no puede no tiene el tiempo ellos se encargan obviamente pues es una tarifa diferente pero les apoyan en lo que necesiten les invitamos a todos que compartan compartan la transmisión déjenos ahí un mensajito de compartido déjenos allá el mensajito ya lo compartí o compartido les agradecemos a todos ustedes que nos apoyen aquí están los hasta una motito pueden trasladar hasta tienen motito pueden hacerle algún servicio para llevarle algunos sacos de cemento o algo o algo que se requiera también aquí está el buen marcos el perrero aquí del parque de la madre aquí habilitando que baile que se abraza estamos en vivo estamos en vivo aquí en un momento más va a salir la caravana del terror del grupo W aquí desde el parque de la madre ya habilitándose aquí todos ellos en los últimos detalles ya es que la lluvia pues ha calmado un poco y les ha permitido realizar esta actividad que pues con la que están celebrando ya sus tres años tres años de servicios aquí en el puerto de progreso les invitamos a todos compartan compartan la transmisión aquí hay payasitos fantasmas gatúbela personajes del terror el camarón también no puede faltar el ataúd aquí sobre la moto ya se juntó aquí un grupo importante de gente como nos dicen no todo es trabajo hoy incluso concluyeron un poco antes sus actividades de reparto en el puerto de progreso ellos atienden unos 180 negocios de todo progreso y de diferentes giros a los que ellos hacen la entrega de sus productos en numerosos domicilios del puerto de progreso y pues aquí en unos momentos más van a salir al recorrido esté pendiente van a estar yendo hacia la calle 35 hacia el oriente allá por el rumbo de la fuente un poquito más nos decían van a estar tirando algunos dulces para que salgan a saludarlos luego van a agarrar la 37 hacia el poniente van a estar recorriendo sigue lloviznando pero pues ellos aquí decididos a participar esta noche en esta actividad del grupo de reparto W aquí está convivencia que realizan ellos tres años tres años de actividades tres años de servicios en el puerto de progreso vamos a esperar a que inicie inicie su actividad les invitamos a compartir compartan compartan en sus perfiles este este en vivo para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto de progreso son varias las actividades recuerden también que que pues estos eventos relacionados con Halloween también van a llegar al malecón de progreso organizados por el ayuntamiento de la ciudad igual va a haber actividades de Hanal Picham ya están publicadas por allá las fechas y los calendarios todos son eventos gratuitos va a haber concurso de disfraces allá frente a la casa del pastel también va a haber concurso de de disfraces de mascotas eso va a ser en el callejón artesanal del puerto de progreso eventos organizados por el alcalde Eric Rijani y los regidores del cabildo que prepararon estas actividades también los directores del ayuntamiento que están bastante activos organizando diversos eventos para la ciudadanía y pues estas actividades de estas actividades de esta organización pues también se suban a todos estos eventos en el puerto de progreso pues aquí el grupo W vamos a ver ya mero ya podemos tomar la foto bueno pues vamos a hacer vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa en la transmisión y en unos momentos más este reanudamos para vamos a tomar la foto oficial ahorita se las vamos a compartir a todos los personajes que participan esta noche en esta caravana rodada del terror de W soy Oscar Pérez sigan en la señal de progreso y punto com